Muy buenos días, vamos a dar inicio a nuestra audiencia en el día de hoy bajo el título de Garantías de los Derechos de la Niñez en los 102 Pueblos Indígenas de Colombia. Mi saludo respetuoso a la representación de las organizaciones que hoy nos acompañan para hacer el planteamiento de su posición respecto al tema que nos convoca. Al ilustre Estado de Colombia, nuestro saludo y nuestro reconocimiento por esta oportunidad que tenemos para poder desarrollar lo que audiencia es, tener la opinión, la posición, las observaciones y planteamientos de cada una de las partes y poderlo hacer precisamente en este encuentro. Quiero destacar nuestro reconocimiento a la universidad que hoy nos abre sus puertas para el desarrollo de nuestro 169 periodo de sesiones. A mis colegas, la comisionada Antonia Urrejola, ya lo digo bien, Antonia, y al comisionado Francisco Eguiguren por estar acompañándonos en esta oportunidad. Presido esta audiencia en mi condición de primera vicepresidenta de la comisión, pero muy particularmente como relatora de los derechos de niñez. a la jefa del gabinete de nuestra comisión, la secretaría ejecutiva, Marisol Blanchard. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inmediatamente la palabra a la sociedad civil, a las organizaciones representativas hoy, por 15 minutos, igual tiempo se le concede al Estado inmediatamente. Muy buenos días, muy buenos días. Presentarme y darle las gracias aquí a la relatora de niñez indígena. Mi nombre es Alejandrina Pastor, consejera, mujer, familia y generación de la Organización Nacional Indígena de Colombia. En Colombia existen 102 pueblos indígenas con diferentes idiomas, 65 la hablamos, 37 ya no la hablan. La Organización Nacional Indígena de Colombia tiene 50 organizaciones afiliadas a esta organización y de verdad agradecer por esta audiencia que en Colombia se viene viviendo esta situación de la niñez indígena, que muy poco estamos próximos también a inaugurar esta niñez indígena porque en el Estado no se reconoce o no está el Día de la Niñez Indígena. Quiero decir que hace poco estábamos en este escenario. Ahorita les voy a regalar donde se trae la información de Colombia, qué es lo que pasa en el tema de la niñez indígena. Y enseguida paso a la compañera Remedio que nos estará ilustrando algunos temas. Mi nombre es Remedio Suriana, soy del pueblo Guayú y estoy acá para conversar con el Estado colombiano y con la CIDH. Bueno, la situación actual de la niñez indígena en Colombia. Actualmente la niñez indígena colombiana evidencia una… Pueden sentarse, si gusta, sí. Pueden sentarse para que esté más cómoda. Gracias. Actualmente la niñez indígena colombiana evidencia una grave situación de derechos humanos y de vulneración al derecho internacional humanitario. La situación es bastante compleja de la niñez de los 102 pueblos indígena colombiana. Esta situación se agudiza por el estado de vulnerabilidad al que vive gran parte de los pueblos indígenas por factores como la pobreza extrema, la exclusión social, el racismo estructural y la ausencia mecanismo efectivo de garantía de derechos por parte del Estado colombiano. A pesar que son sujetos de sus derechos universales establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos. De igual manera, se evidencia también varios artículos dentro de la Constitución Política Colombiana y en el Código de Infancia Colombiana. No los voy a mencionar porque mis compatriotas lo conocen para ganar tiempo. Además, la Corte Constitucional también ha alertado sobre el riesgo de desaparición de los pueblos indígenas y la certidumbre que dentro de los pueblos indígenas el sector de mayor vulnerabilidad son los niños y niñas y adolescentes quienes a su vez son los más numerosos de la población indígena. Si se tiene en cuenta que estos son la garantía futura, los adultos del mañana en quienes recae, la transmisión del conocimiento y la pervivencia de los pueblos. De esta manera, solicitamos una real garantía de salvaguardar los derechos humanos de la niñez indígena colombiana. Además, en este contexto, se formula nuestra denuncia que plantea las problemáticas que afectan a la niñez indígena, haciendo un llamado de alerta para trabajar sobre las condiciones insuficientes en las que se encuentran. La problemática que nosotros identificamos es la primera es la desnutrición en todos los 102 pueblos indígenas en Colombia. La falta de atención y garantía para la atención de salud, la educación, violencia sexual, trabajo infantil doméstico, la mendicidad en diferentes pueblos, el impacto del cambio climático, sobre todo para el Departamento de la Guadalajira y el Departamento del Meta, embarazo y la maternidad de adolescentes indígenas, niñez y adolescentes indígenas víctimas del conflicto armado, el consumo de sustancias psicoactivas, sobre todo para el pueblo Jiu, en el Departamento del Meta, municipio Mapiripán, asentamiento La Zaragoza. El contexto, según Cristancho 2017, se identificaron en los pueblos que con mayor frecuencia presentan casos de bajo peso al nacer física, hambre, malnutrición y desnutrición. Son el pueblo Jiu y Nucat de Guaviare, Cubeu de Bacpés, Piapoco y Curripaco de Guainía, Siquania del Bichada, Siripú y Guaymipijibi de Cacazanare, Siquani y Guayabero del Meta, Inga, Yanacona, Nasa y Pasto de Putumayo, Corehuaje de Amazona y Caquetá, Pijau de Tolima, Barí de Santander, Agua de Nariño, Embera, Tule y Huonana del Chocó, Embera de Antioquia, Córdoba y Calda, Embera Catío, Embera Chamí, Jito Dagabú de Risaralda, Cogui y Aruaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, y la niñez Nasa, Paes, Yanacona y Misat del Cauca, también es crítica de la situación de la niñez de los pueblos Guayú, Embera Dóvida, Punave, Yutpa, Huigua, Epirara y Siabidara. Solamente por mencionar un caso específico, durante el año 6 de junio de 2018, se presentó un caso de una niña Hugh en el departamento del municipio, en el departamento del Meta, municipio Mapiripán, asentamiento La Zaragoza. Solamente mostramos este caso, porque así como este caso pasa, también existen las diferentes comunidades indígenas. Entonces, no solamente en el pueblo Guayú, los niños se mueren del hambre, no solamente en este pueblo Guayú, sino en todos los diferentes Guayú, identificamos la muerte de los niños indígenas por hambruna. Y eso lo identificamos también, hay muertes subregistro, que no se reportan al Sistema Nacional de Salud. Empezamos por ese lado. También este pueblo, Hugh, la Corte Constitucional ha reconocido una sentencia, que es el 173 del 2012, que pretende salvaguardar los derechos de la niñez Hugh, intensamente afectada por el conflicto armado. Pero el Estado ha cumplido con, ha incumplido con los derechos fundamentales que establece esta sentencia. Por otro lado, como decía anteriormente, hay unos subregistros en las comunidades indígenas de la muerte de los niños y niñas indígenas en cada uno de los territorios. Vuelvo otra vez con el pueblo Guayú. En el pueblo Guayú, todos los días se están muriendo los niños de hambre. A pesar de que la 6DH nos otorgó unas medidas cautelares en el año 2015, los niños se siguen muriendo en estos momentos. Hay una cifra, que son el 28 niños que se han muerto en los últimos dos meses de este año. También hay varios factores que inciden en que esto pasa. La falta de garantía de los derechos fundamentales de la niñez indígena, como el acceso a la salud, acceso a la educación, el acceso a la alimentación, y entre otros. Y la falta de agua potable también. En tema de suicidio, según Silva 2016, la comunidad indígena Cubeu en Mitú Baupés sufrió una epidemia de suicidios en el año 2016. Muchos jóvenes de la comunidad se suicidaron por diferentes motivos y situaciones complejas. Las tradiciones culturales de estos 102 pueblos indígenas afectan la identificación de la situación. Ponerse una soga al cuello empezó a ser tan usual entre los indígenas que la epidemia del suicidio tomó su nombre, la epidemia de las cuerdas. Este es un fenómeno que está afectando mucho la Amazonía y el departamento de La Guayira. Se siguen presentando los suicidios tanto en niñas y niños, y adolescentes y jóvenes de las comunidades indígenas. El tema del embarazo adolescente. El porcentaje de adolescente entre 15 y 19 años, madres o embarazadas primerizas, pasó del 19,5% en 2010 a 17,4% en 2015. A pesar de esto, los métodos de planificación occidentales han llegado a las comunidades indígenas. En este sentido, no ha habido una coordinación entre la medicina propia de los pueblos indígenas y las medicinas occidentales que ofrece el Ministerio de Salud. Nosotros solicitamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como resultado de esta audiencia. Reiteramos varios solicitudes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Uno, solicitamos una visita oficial al Departamento del Chocó para levantar informes y que esto pueda dar recomendaciones al Estado colombiano. Dos, perdón, todavía estoy en el uno. En el Departamento del Chocó identificamos dos pueblos indígenas, el pueblo indígena en Vera, sería la niñez indígena en Vera y la niñez del pueblo indígena Wounana. En el Chocó identificamos dos casos. Dos, solicitamos una visita en contexto de ciudad en el marco del conflicto armado en las ciudades capitales para verificar la situación actual de la niñez indígena en situación del desplazamiento forzado. En las ciudades como Bogotá, Medellín, Rizaralda. Aquí identificamos un solo pueblo con diferentes problemáticos como la desnutrición, como el embarazo adolescente, como consumo de sustancia psicoactiva en contexto de ciudad, que son niños, que son niños que han sido víctimas del conflicto armado y que están en la ciudad y que están en una situación muy precaria. Dos, tres, visita oficial al departamento del Meta, municipio de Mapiripán, asentamiento La Zaragoza. Aquí identificamos varias problemáticas, desnutrición, consumo de sustancia psicoactiva, embarazo adolescente y violencia intrafamiliar. Tres, también solicitamos una visita oficial al departamento del San José del Guaviare para tratar el tema de los indígenas Nucat. Tres, solicitamos al Estado colombiano la garantía del enfoque diferencial en cada uno de los programas relacionado con la niñez indígena, teniendo en cuenta el convenio 169 de la OIT, de la consulta previa, para plantear políticas públicas con principios y directrices y reglas de acuerdo a sus costumbres. También a la CIDH solicitamos un informe temático sobre garantía de la niñez indígena en el continente, que esto también nos pueda dar insumos para el trabajo en América Latina. Por último, solicitamos mayor cobertura para el registro civil universal, niñas y niños que ya, que sin registro civil son niñas y niños inexistentes. Entonces, las políticas que aseguren que existan, tengan alimentación, salud, educación, sin contar con datos confiables, no podemos asegurar la garantía de estos derechos de la niñez indígena. Muchas gracias por la información. Vamos a darle de inmediato la palabra al ilustre. Yo quisiera agregar algo que últimamente, después de los acuerdos de paz, algo que no está pasando después de la firma, por ejemplo, citar que en este año solamente con líderes indígenas que nos abocamos a visibilizar estos temas son perseguidos, señalados, o que se quede callado en Colombia. El caso de Matilde en La Guajira que se le está haciendo ahorita seguimiento y las muertes de los líderes indígenas impacta directamente a la niñez indígena. 38 muertos en este año 2018 de líderes indígenas. Nos quedan muchos niños huérfanos sin atención y en los pueblos indígenas por costumbre el papá, el padre es el que lleva como el que hacer en su casa y al morir los líderes o los padres nos quedan muchos niños huérfanos y terminan haciéndose grandes y señalándose que estos niños son trabajos infantiles. Entonces, quisiera anotar eso para que no quede por fuera, cosa muy nueva, pero quisiera mostrar lo que en el informe se encuentra registrado. Muchas gracias. Vamos ahora a darle la palabra al ilustre Estado de Colombia y les voy a pedir que al usar, al hacer uso de la palabra se identifiquen para el registro. Gracias. Alejandro Ordóñez, embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos. Honorables señores comisionados, respetados señores peticionarios, la delegación del Estado colombiano les extiende un cordial saludo y agradece la convocatoria a la presente audiencia pública, en la cual, con el objeto de atender a la temática propuesta, presentará algunos avances destacados sobre las garantías de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia, en particular de la niñez indígena. Con este propósito, tomarán a continuación la palabra el señor Juan Carlos Soler Peñuela, viceministro para la participación e igualdad de derechos del Ministerio del Interior, la señora María Mercedes Líbano Alzate, subdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el señor Fernando Lozano Olave, director de derechos humanos y derecho internacional humanitario del Ministerio de Defensa Nacional, y el señor Ramón Alberto Rodríguez Andrade, director encargado de la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas. Un saludo cordial para todos. Por mandato constitucional y de manera prevalente sobre cualquier otro derecho, al gobierno colombiano le corresponde garantizar los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes y prevenir naturalmente la vulneración de los mismos gestionando la activación de rutas que permitan su protección y restablecimiento. Esta garantía debe entenderse de manera amplia y con enfoque diferencial para el caso de la niñez indígena en el marco de las competencias que el Estado colombiano le asigna al Sistema Nacional de Bienestar Familiar. En un encuentro sin precedentes que tuvo el señor presidente de la República con los representantes de las distintas etnias del país el pasado 9 de agosto con ocasión del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, los delegados asistentes respondieron afirmativamente a la propuesta de contar con un capítulo especial en el Plan Nacional de Desarrollo para los Pueblos Indígenas y fortalecer el diálogo social que es la propuesta de este gobierno que inundablemente involucra el tema de niñez indígena que a todos nos preocupa. En su rol de articulador que le corresponde al Ministerio del Interior trabajamos intersectorialmente para que se reconozca la realidad de la diversidad étnica y cultural en Colombia en coordinación con todas las instituciones nacionales indígenas y a partir de ello la procura del gobierno es generar espacios de diálogo directo como por ejemplo uno para el caso de los procesos de restablecimiento de derechos de niños niñas y adolescentes indígenas en lo corrido de 2018 hemos llevado a cabo ya siete reuniones con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con la Defensoría de Familia para Asuntos Étnicos en donde se evaluaron los lineamientos para el abordaje de acciones en territorio enfatizando en el diálogo como elemento fundante para la concertación entre la autoridad indígena y la administrativa con miras a generar un proceso efectivo de atención del niño o la niña bajo un enfoque diferencial se presentará un documento en la instancia correspondiente que es una mesa permanente de concertación que tiene el gobierno con los pueblos indígenas dos hemos celebrado ocho reuniones en el barco de la estrategia para el abordaje integral de la violencia sexual y de género contra niños niñas adolescentes y mujeres indígenas que establece los lineamientos para la ruta de atención de esta problemática hoy se cuenta con un instrumento concreto tres con el mismo compromiso el gobierno ha realizado tres reuniones para reactivar la situación y el seguimiento a la mesa técnica que analiza la situación de la niñez y el fortalecimiento familiar indígena en Colombia ajustando el reglamento y proyecto de resolución de su constitución para posteriormente presentar a las comunidades indígenas como una instancia de desarrollo técnico que aportará al sistema nacional de bienestar familiar finalmente quiero destacar que estamos trabajando en un protocolo para el desarrollo de la consulta previa para la medida de adoptabilidad en el proceso de restablecimiento de derechos de los niños niñas y adolescentes indígenas y estas como otras muchas medidas y acciones del gobierno que entrañan reflexión revisión y mejoramiento de la política pública para la niñez indígena deben destacar el compromiso del Estado colombiano en la protección y en el enfoque ético diferencial que quiere darle a los niños las generaciones del futuro que tienen la visión de preservar la ancestralidad la cultura usos y costumbres de sus pueblos como aporte para la humanidad muchas gracias María Mercedes Líbano subdirectora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar buenos días en el marco de un diálogo intercultural permanente y en virtud de la promoción y garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia indígena el Estado colombiano ha liderado la puesta en marcha de modalidades propias e interculturales en la oferta social educativa y de salud orientadas a fomentar la pervivencia física y cultural de los 102 pueblos indígenas en consideración a las denuncias realizadas por las organizaciones indígenas el Estado colombiano reafirma que en sus prioridades está la protección de los derechos de los niños y el reconocimiento de sus cosmovisiones y cosmojonías como un patrimonio inmaterial de la humanidad partiendo de estos principios y en aras de demostrar el compromiso de Colombia con las niñas indígenas presentamos las principales acciones adelantadas en los últimos tres años derecho a la alimentación entrega de fórmulas médicas en todas las entidades territoriales de salud para el manejo integrado de la desnutrición aguda moderada y severa en niños de 0 a 59 meses de edad cubrimiento del 70% de los requerimientos de energía y nutrientes diarios en los programas de atención integral a la primera infancia implementación de la estrategia de recuperación nutricional a través de la cual se ha logrado el mejoramiento del estado nutricional en el indicador peso para la talla del 73,4% de los niños indígenas que participan esto es 20,643 niños trabajo intersectorial para la definición de alineamientos técnicos y rutas para la atención integrada de población menor de 5 años con desnutrición aguda derecho a la educación se ha adecuado la oferta institucional en concertación con las comunidades para responder a los principios de igualdad equidad y no discriminación en los procesos de educación dirigida a las mujeres gestantes y a la población infantil esto ha fortalecido el uso de la lengua y la educación propia la identidad cultural y la generación de fuentes primarias de empleo a nivel nacional en educación inicial en los últimos tres años han atendido 478,121 niños menores de 5 años de 95 pueblos indígenas en este campo se destaca la construcción colectiva de la audioteca agua viento y verdor la cual enriquece y recopila la memoria cotidiana la memoria y la cotidianidad de 25 pueblos indígenas ubicados en los departamentos de magdalena casanare amazonas caquetá putumayo nariño y caldas a través de sus expresiones sus juegos y sus cantos tradicionales con el fin de promover la conservación cultural esta iniciativa promueve el diálogo con los pueblos indígenas sobre el ejercicio de los derechos culturales y la revitalización de las lenguas nativas como eje fundamental para el desarrollo integral de los niños y las niñas en su primera infancia en cuanto a la educación básica y media se ha incrementado la matrícula de grupos étnicos pasando de 859.875 cupos en el año 2010 a 912.492 para el año 2017 derecho a la salud desde 2010 se ha avanzado en la coordinación con las autoridades y organizaciones indígenas para la estructuración desarrollo e implementación del sistema indígena de salud propia e intercultural frente al incremento de suicidios por parte de niños niñas y adolescentes indígenas a partir del 2016 el estado ha trabajado con las autoridades indígenas formulando el modelo con enfoque diferencial de etnia e intercultural para las intervenciones en salud mental con énfasis en conducta suicida para grupos y pueblos étnicos indígenas con el fin de abordar pertinentemente esta situación de igual manera y en colaboración con las agencias de cooperación del sistema de las Naciones Unidas se viene implementando la estrategia integral para la promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos con énfasis en la prevención del embarazo infantil y adolescente la cual ha sido implementada con los pueblos indígenas en el departamento de la Guajira también se está desarrollando la estrategia interinstitucional e intercultural con pueblos y autoridades indígenas para la prevención detección y atención integral a la violencia sexual la cual nace en el 2014 y está conformada por autoridades tradicionales indígenas de Colombia como la organización de pueblos indígenas de la Amazonía colombiana y la organización nacional indígena de Colombia por otra parte las acciones que se realizan para la prevención del trabajo infantil se enfocan en el fortalecimiento de estrategias preventivas que reducen la deserción escolar logrando una disminución en la tasa al pasar de 5,55 en el 2007 a 3,08 en el 2017 de igual manera realizamos acciones para la promoción de los derechos de la población infantil y adolescente indígena a través de las cuales han atendido a 72.035 niños en el periodo 2016-2018 sobre el abordaje de la mendicidad la Corte Constitucional menciona que esta condición no es sancionable sin embargo los equipos interdisciplinarios realizan la verificación de la garantía de derechos de la población infantil y adolescente afectada por esta situación dicha verificación considera las particularidades de cada caso ponderando siempre el derecho a tener una familia frente a los derechos que se encuentren vulnerados teniendo en cuenta el principio del interés superior del niño esta problemática ha afectado principalmente al pueblo en Vera por lo cual se creó una mesa de infancia y adolescencia particular que estableció un plan de acción con el objetivo de caracterizar a la población y lograr su vinculación efectiva a la oferta institucional de cada entidad y el retorno de la misma a sus lugares de origen resultado de esta acción articulada a la fecha han retornado 567 personas a pueblo rico Rizaralda con relación a los procesos de restablecimiento de derechos Colombia busca ser un territorio libre de toda forma de vulneración en este sentido el país ha adelantado acciones concretas en materia de protección lideradas por las autoridades administrativas y concertadas con las autoridades tradicionales indígenas en coherencia con el convenio 169 de la organización internacional del trabajo ratificado por Colombia a través de la ley 21 de 1991 sobre la consulta previa que garantiza la articulación entre las comunidades indígenas y el Estado lo anterior permite el restablecimiento de derechos de los niños y las niñas y los adolescentes partiendo del reconocimiento y afianciamiento de lazos afectivos familiares socioculturales con la comunidad de origen finalmente frente a las acciones específicas para la atención de la niñez indígena víctima de reclutamiento forzado desde el año 1999 el Estado colombiano ha acompañado la estrategia propia del pueblo Nasa denominada Recomponiendo el Camino de Vuelta a Casa así como la construcción de rutas propias para la atención especializada a la población infantil en Vera, Agua, Nasa y Hunan que se desvinculan de grupos armados organizados al margen de la ley gracias Fernando Lozano director de derechos humanos del Ministerio de Defensa Nacional señores comisionados y señoras peticionarias un respetuoso saludo me es grato transmitir el mensaje del señor Ministro de Defensa en el sentido de reafirmar el compromiso del sector con el respeto y la protección de los derechos de las comunidades indígenas el Ministerio de Defensa en el marco de la política integral de derechos humanos y derecho internacional humanitario incorporó como una de sus líneas de acción la acción de atención para fortalecer el relacionamiento con las autoridades de los pueblos indígenas asimismo emitió la directiva 16 como parte de la política sectorial de reconocimiento prevención y protección de los derechos de las comunidades como producto de este trabajo se concertó el protocolo de relacionamiento entre las fuerzas militares y algunas comunidades del pueblo guayú este documento permite a los miembros de la fuerza pública aplicar mejores prácticas en la actualidad la fuerza pública cuenta con 156 oficiales de enlace y 519 oficinas de derechos humanos el Ministerio de Defensa para fortalecer los derechos de los niños niñas y adolescentes emitió en el año 2016 la directiva ministerial que traza los lineamientos para la prevención y protección de sus derechos bajo esta línea la Policía Nacional desarrolla el programa Abre Tus Ojos con el fin de prevenir evidenciar y atender las condiciones de vulnerabilidad asimismo durante este año se han obtenido logros importantes en contra de estructuras ilegales que afectan los derechos de las comunidades como la desmovilización de 256 integrantes del ELN y la captura de 3.620 miembros de organizaciones ilegales adicionalmente se logró la incautación de 263 toneladas de cocaína finalmente invito a los peticionarios a acudir a los canales de diálogo a través de la figura del oficial de enlace y pongo a disposición las capacidades de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa muchas gracias Buenas tardes Ramón Rodríguez director encargado de la unidad para las víctimas el Estado colombiano avanza en la implementación de la política pública para las víctimas que incluyen la atención desde el momento del hecho victimizante hasta su tema de reparación integral dentro del universo de las comunidades afectadas por el conflicto interno se incluyen actualmente 39 mil 972 niños niñas y adolescentes pertenecientes a los diferentes pueblos indígenas que hay en el territorio nacional la estrategia de acompañamiento y atención presenta bajo varios parámetros de coordinación todos los niveles del gobierno mediante los canales que se garantiza la integralidad oportunidad y pertenencia en la atención asistencia y reparación a las víctimas gracias a este esfuerzo entre el 2017 y 2018 se suscribieron 54 convenios que permitieron la atención asistencia a pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas por valor de 3 millones de dólares que ha tenido como eje transversal su rehabilitación comunitaria y social es preciso señalar que en lo corrido del año 2018 se han atendido 2 mil 816 familias indígenas con ayuda humanitaria 966 en la fase de la inmediatez y 1 mil 853 en la etapa de la emergencia en cuanto a los procesos de retornos y reubicaciones en el año 2018 mil 21 familias se retornaron a sus tierras en condiciones de dignidad y acceso a la oferta además cuentan con el acompañamiento permanente hasta tanto logren reiniciar su proyecto de vida también 30 sujetos de reparación colectiva indígena adelantan el proceso en sus distintas fases debo destacar la vinculación de los niños niñas y adolescentes al proyecto liberando por la paz que se desarrolla en el pacífico colombiano este proyecto tiene como objeto contrarrestar las afectaciones relacionadas con el desplazamiento forzado el reclutamiento la violencia sexual y pretende apartar a nuestra niñez víctima del conflicto armado y fortalecerlos en la recuperación emocional asociada a su dignidad y a la reconstrucción de la memoria por último destaco los avances en la implementación de la política pública para las víctimas que ha logrado incluir además de la oferta básica de la atención nuevas estrategias y prácticas de acompañamiento que son respetuosas de los usos y costumbres de nuestros numerosos pueblos indígenas que han sido victimizados por el conflicto gracias exactitud de tiempos muy bien muchísimas gracias por la información invertida en mi condición de relatora para los derechos de niñez le pido la venia al comisionado relator de país para hacer unas precisiones que me gustaría aprovechar esta oportunidad el punto medular el punto central es cuál hoy de acuerdo a la información que nos dan las representantes de los pueblos indígenas de los 102 de protección de derechos de los niños indígenas con esta visión de un sistema de protección integral de los derechos sé que Colombia cuenta con una ley especial en materia de niñez y que hay un sistema o una institución que trabaja de una manera particular en la atención de niños niñas y adolescentes mi pregunta es el trabajo de esta institución responsable frente a la necesidad de contar con un sistema que garantice derechos esa articulación es la pregunta que le haría al estado cuál es el nivel de articulación que tiene el instituto hoy tengo entendido como el responsable pero no sé si es el rector de la política pública de los derechos de niños niñas y adolescentes en el estado en colombia incluyendo de una manera diferenciada precisamente la especial atención que requiere o protección que requieren los derechos de niños niñas y adolescentes y lo planteo de esta manera para conectar con el otro punto hoy nos han señalado la muerte de 28 niños si no anote mal del pueblo Guayú que tiene una medida cautelar precisamente por la situación de la muerte en su momento de más de 4.000 niños en un momento en un periodo de tiempo y que fue razón para la medida cautelar pero estas muertes 28 son producidas en este en este periodo es la que quería el 2018 cuál sería realmente la la información que el estado nos puede brindar para 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 esta para esta preocupación que implica la protección del principal derecho humano que es el derecho a la vida entonces y un tercer punto el tema de la epidemia de las cuerdas es es brutal esto es terrible cuando nuestra niñez la niñez la adolescencia la vía que se que se busca es la muerte por sus propias por sus propias manos si ustedes han identificado las causas escuché que había un un programa de salud mental muy específicamente para la atención de esta situación pero nos gustaría conocer la posición de ambas partes en cual desde sus puntos de vista está como causa de esta realidad y por último el tema de explotación sexual violencia sexual embarazos y maternidad que yo les llamo embarazos forzados maternidad forzada porque si esta es producto de violación producto de explotación sexual hay una situación de que coloca particularmente a las niñas y a las adolescentes en una situación de desprotección de derechos tuve la oportunidad de estar este año en un evento académico en Bogotá y precisamente el punto de la temática era cómo están siendo atendidas por un lado la protección de niñas en estas circunstancias la protección que da el sistema a esta situación pero también está el tema de la respuesta judicial en estos procesos y de lo que se planteaba era un alto índice de impunidad en los procesos seguidos me gustaría saber si ustedes en la representación de los pueblos tienen algunos datos en los que niñas indígenas las cifras en donde está esta esta documentación de datos sobre niñas indígenas afectadas por estos hechos delictivos y cuál ha sido la respuesta en el sistema de justicia concluyo entonces para pasarle la palabra al relator de país con la importancia para la comisión de tener una 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 visión una una respuesta de a las a las situaciones de de alta vulnerabilidad de los derechos de los niños indígenas frente a lo que nos ha señalado la representación de los pueblos indígenas en la materia entonces le paso la palabra al comisionado Eguiure muchas gracias señora presidenta voy a ser muy concreto para se han planteado ya por parte de la relatora para el derecho de la niñez muchas interrogantes que es muy interesante escuchar estas audiencias como se sabe no solo permiten a la comisión recibir información actual sobre temas de relevancia sino a quienes nos acompañan presencialmente y a quienes nos siguen a la distancia también es la posibilidad de visibilizar y tener mayor información por eso todo lo que signifique una mayor información es importante nosotros como comisión estas medidas cautelares que se han citado fueron otorgadas ya hace algunos años las hemos ampliado recuerdo en algún momento y se trae una situación que da cuenta desde el lado de los peticionarios de la audiencia de una continuidad de situación con un panorama bastante dramático pesimista de la situación y del lado del estado un recuento de un conjunto de actividades bastante amplio por lo que hemos escuchado que se habrían emprendido claro para el resto de los presentes y distantes no necesariamente se tiene esa información y yo por eso muy puntualmente quisiera preguntar aquí hay distintos tipos de problemas se habla de 102 pueblos indígenas lo cual ya implica un universo amplio y disperso en la ocupación del país se da cuenta de una situación referida originada también por el tema más allá de los temas estructurales de discriminación marginación olvido desatención a los pueblos indígenas se habla de una situación generada por cambio climático y que en ciertas zonas se habla de temas como falta de acceso al agua potable alimentación en cantidad y calidad suficiente atención de salud es decir las medidas cautelares como medidas urgentes en este caso están siendo y las respuestas del estado dirigidas a atender situaciones de una podríamos decir así casi de tipo humanitario de una atención de emergencia me gustaría conocer si del lado de las organizaciones peticionarias y del lado del estado esta situación se vislumbra como una situación de carencia de necesidad que va a continuar es una situación agudizada pero estructural hay hay algún tipo de plan quizás más integral más de mediano plazo para remediar estas carencias o es un tema esencialmente en ese aspecto de una atención humanitaria prestacional del estado a nivel de salud alimentos que va a necesitarse que continúe me interesaría conocer eso o si se está pensando sea desde los peticionarios o desde el estado algún tipo de solución más integral más estructural para remediar estas situaciones en el plano de lo que atañe a lo humanitario y como ya dijo Esmeralda en este tema de los suicidios no pretendo ser ni experto en identidad y cosmovisión indígena ni tampoco en psicología pero solamente si nos interesaría conocer un poco más como dijo ella las causas porque vamos la decisión del suicidio es una decisión tan extrema y de un joven o un niño o un adolescente revela una desesperación una falta de esperanza un cuadro dramático sobre el cual como ella dijo conocer un poco las causas para conocer también qué tipo de remedios existen muchísimas gracias señora presidenta vamos a vamos a darle entonces la palabra para sus precesiones a la a la representación de los pueblos indígenas le vamos a dar cinco minutos siete minutos tres y tres tres y medio listo las acciones bueno tenemos dos puntos de vista diferentes el estado y los pueblos indígenas que estamos acá si bien es cierto si bien es cierto que nosotros nos hemos reunido con el estado colombiano pero estas reuniones el estado colombiano lo muestra como si fuera unos indicadores de derechos de derechos de la niñez indígena y no es así porque lo digo yo hablo en el marco de la mesa concertación de los pueblos indígenas en colombia donde participan las cinco organizaciones indígenas en colombia en el gobierno del señor del presidente manuel juan manuel santos nosotros firmamos un acuerdo en tema de violencia sexual explotación sexual trabajo infantil desnutrición desde una perspectiva de las comunidades indígenas etcétera y estos acuerdos firmados con las cinco organizaciones que hace parte de la mesa concertación de los pueblos indígenas ha sido incumplido ha sido incumplido totalmente en ese sentido ustedes nos muestran unas cifras de los trabajos que han hecho en los territorios pero nosotros no vemos los resultados en cada una de las temáticas que nosotros estamos preguntando las reuniones que hemos tenido con ustedes no son resultados no son acciones para garantizar los derechos de la niñez indígena y es un tema que nosotros hemos venido discutiendo con el instituto colombiano y bienestar familiar que es el garante de la niñez indígena lo hemos hablado en el marco de la mesa concertación de los pueblos indígenas y nuestras voces no han sido escuchadas dos en cuanto a la articulación tenemos que diferenciar las reuniones y la garantía de derechos de las niñas indígenas hay unos acuerdos hay unos acuerdos en el marco del plan nacional del gobierno santos pero estos compromisos pactadas con las organizaciones han sido incumplidas ustedes nos muestran muchos signos pesos muchos resultados pero ese resultado no está en los territorios indígenas ¿Quieres decir esto? Yo creo que una pregunta que se nos hace el INSI de impugnidad también debe lo hemos planteado que es muy difícil los accesos de los territorios indígenas para poder cuando se denuncia algunos casos no es tan fácil porque el estado no está dentro de los territorios indígenas salir de los territorios indígenas implica agarrar unas lanchas buscar una avioneta el caso de la amazonía para llegar a las cabreceras municipales y denunciar casos es ahí donde hemos dicho el fortalecimiento de nuestra autonomía indígena y nuestras capacidades de gobernar al interior de las comunidades que se hace muy difícil muchas veces hemos tenido por algunas palabritas por ejemplo como coacción hemos tenido algunas compañeras que han ido a la cárcel por estar denunciando ya sea en problemas intrafamiliares y terminan presas ellas que la indígena dice jamás vuelvo a denunciar algún caso porque vine a buscar solución y terminé en la cárcel la cosmovisione por ejemplo dentro la muerte de nuestros jóvenes el estado tiene que comenzar a entender que tiene 102 pueblos indígenas en colombia y que hay esa diferencia para supervivir y que se han planteado por ejemplo con el sistema de salud cispi que ha hecho muy lento muy lento porque cuando nosotras las mujeres las jefas de los niños nos remitimos es imposible hacerlo porque está amarrado a este sistema del gobierno nacional y no a nuestro sistema y es muy lento ese cispi por ejemplo hoy todavía no se ha implementado en los territorios indígenas ese sistema propio de garantizar las muertes por qué lo de lazo que últimamente siete años para acá es que hemos sentido estas muertes pero tiene una razón que podrían decir los pueblos indígenas están locos por ejemplo el caso de Urrá el caso de Urrá que es una represa en el Alto San Jorge Córdoba es donde más se presencian muertes y el caso del Chocó el domingo hubo uno y el martes hubo otra otra joven y una de las razones que han dicho nuestra cosmovisión indígena y que se tiene que tener en cuenta es que la represa está represada al represarse el río que es la vida del pueblo indígena en Vera el caso del Alto San Jorge es como amarrar la avena horta agarrarlo y hay una desesperación que terminan en morirse en matarse los niños o las mismas jóvenes y niños que hemos tenido el caso del Chocó miramos por ejemplo mil quinientas personas desplazadas en los cascos urbanos en las cabeceras municipales y esa desesperación que hay hace poquito por ejemplo uno mira cómo iba la alimentación de los niños para la escuela al resguardo y fue quitado pero es aquí donde uno mira que no se tendría que los mismos pueblos indígenas denunciar estos casos porque si los garantes de derechos humanos que es el Estado colombiano no se pronuncian estos casos y que lo pueden encontrar en el informe que le entregamos muchos niños buscando esperanza estudiar se vienen en las cabeceras municipales el caso el Río Verde que estuvimos visitando un profesor con 50 niños y tiene todos los grados todos los grados y decía el profesor le dedico 20 minutos a cada niño estas acciones hacen que muchas veces esta esta juventud o estos niños no hay formación al interior de nuestras comunidades y no hay charlas que puedan sensibilizarnos y venir a los municipios es muy difícil entrar un indígena en su estudio entonces eso quisiéramos demostrar también en los colegios bacheratos no hay en el país colombiano algunos pueblos hasta ahora tenemos colegios bacherato y la precaria condición que están viviendo los niños del colegio bacherato el caso de de la amazonía del guaviare o sea es muy difícil entonces dice decimos nosotros si el estado está aquí que haga acción contundente alguien tiene que pagar por lo que está pasando en esto gracias muchas gracias le damos inmediatamente la palabra al estado y la fiscalía intervendrán la doctora liévan y la doctora suárez por espacio de dos minutos y medio cada uno muchísimas gracias teniendo en cuenta el número de temas nosotros no vamos a hacer referencia puntual a cada tema y nos comprometemos a citar por escrito la información complementaria quisiera hacer énfasis en tres puntos importantes el estado colombiano no no se entiende como crisis humanitaria las situaciones que ustedes nos están nos están comentando son situaciones que no son sistemáticas y son casos particulares que ameritan toda la atención por supuesto pero para lo cual el estado colombiano ha tenido un despliegue de acciones a nivel territorial para dar solución a esos casos específicos quisiéramos hacer esa salvedad otra salvedad que quisiéramos hacer es que en el marco del sistema nacional de bienestar familiar en respuesta a una de las preguntas de la presidenta del cual el instituto colombiano de bienestar familiar es enterrector se articula toda la atención de más de 23 entidades del estado que tienen comparten la responsabilidad de promover y garantizar los derechos a la niñez y a la adolescencia colombiana en este caso especialmente a las poblaciones indígenas adicionalmente quisiéramos también enfatizar en que las cifras que nosotros estamos dando de atenciones concretas son cifras corroboradas incluso por las Naciones Unidas que hacen seguimiento a estos temas y en ese caso podemos presentar cifras y hechos concretos frente a acciones que hemos adelantado y sería importante poder fortalecer nuestro diálogo intercultural y en busca de un mutuo entendimiento para que nos puedan precisar esos casos en los que por supuesto prestaremos especial atención frente a los otros temas como les dije todos los sectores vamos a pasar una respuesta escrita voy a pasarle la palabra a la representante de la fiscalía para que pueda precisar el tema de la explotación sexual comercial buenos días señores y señores comisionados y señores peticionarios mónica maría sores moscoso en representación de la fiscalía general de la nación para la fiscalía general de la nación ha sido muy importante precisamente el tema de violencia sexual y es precisamente donde dentro del plan estratégico que se ha propuesto la fiscalía del año 2016 2020 es precisamente crear toda una estrategia de lo que viene presentando en materia de violencia sexual tanto es así que precisamente lo que se ha generado son unos grupos itinerantes unos fiscales especializados en la investigación que tiene que ver con violencia sexual de niños niñas y adolescentes en el marco del enfoque diferencial de las comunidades indígenas tan es así que lo que se ha logrado precisamente es que a través de la directiva 002 del 2016 se establece el lineamiento sobre asuntos relacionados con la competencia de la jurisdicción especial indígena por parte de la fiscalía especial de la nación se han utilizado principios de orientación y es el carácter fundamental de la autonomía de las comunidades indígenas y una mayor autonomía para la solución de conflictos internos contamos precisamente con unos espacios de trabajo junto con las organizaciones sociales como mesa de seguimiento victimizantes indígenas de la fiscalía general de la nación comisión nacional de derechos humanos de pueblos indígenas mesa nacional permanente de concertación comité nacional de coordinación jurisdicción ordinaria mesa de implementación y seguimiento decreto 1953 del 2014 comunidades indígenas con esto quiero decir señores comisionados y representantes de víctimas es precisamente que la fiscalía viene adelantando toda una estrategia frente a la investigación tanto es así que voy a utilizar un caso y nosotros a través de la cancillería haremos entrega de un informe sobre las estadísticas que está pidiendo exactamente en el caso de la violencia sexual para niños niñas adolescentes indígenas pero hay algo importante y es nosotros veníamos trabajando con el resguardo Caño Mochuelo y es precisamente donde allí se pudo lograr captura formulaciones de imputación e imposición de medidas de aseguramiento pero esto fue gracias a la articulación que tuvimos con este resguardo y tenemos precisamente otro y lo llamo como título de ejemplo es reuniones a las que hemos venido asistiendo con los pueblos indígenas Huitoto Bora Ocaína y Muinani en donde realmente nosotros como institución lo que estamos buscando es lograr que el tema de violencia sexual sea visibilizado pero también con la articulación de los resguardos indígenas de esta manera pues no podré presentar en este momento estadísticas la área a través de la cancillería pero hemos definido una estrategia de la fiscalía para la investigación de estos casos muchas gracias bueno efectivamente como señalaba el comisionado relator hay en esta oportunidad de audiencia recoger información sabemos que hay mucha que no no tenemos el tiempo para para recogerla pero esperamos que efectivamente nos llegue por escrito las las precisiones de lo que ustedes estiman muy importante para el manejo de la comisión y el seguimiento que también como responsabilidad de la comisión tenemos para la efectividad de nuestras decisiones solo quisiera concluir señalando que para la relatoría de los derechos de niños niñas y adolescentes hay una especial preocupación acabamos de publicar un informe sobre precisamente cómo los sistemas de protección de los derechos de niños niñas y adolescentes y miren que digo protección de derechos no solo protección de los niños es de sus derechos para garantizar entonces su pleno desarrollo tuve también oportunidad en Bogotá de hacer la presentación de este informe y desde la relatoría nos comprometemos a brindar cualquier tipo de orientación de información que respecto a los contenidos de este informe pudieran ser de utilidad en el manejo de la articulación de esas 28 instituciones que están comprometidas con la efectividad de los derechos muchísimas gracias y damos por terminada esta audiencia y a y y y y y y